Campe de la PDI ¿Qué te pasó? Escúchame Alexander Si yo te veo con las 30 botellas Marquez Coca-Cola Atrayaré al punto A la vagoneta abierta Bajará Alberto Sepulveda García Y te asesinará ¡Balazos! Eso es el objetivo ¿En serio? Alberto Patricio Sepulveda García Es el funcionario del ERTA Te asesinará Balazos y te veo con las 30 botellas Marquez Coca-Cola ¡Eso es todo!